Viva la radio, con Adolfo Fernández, el poder de la radio. Bueno, pues como decíamos, tenemos ese pretexto magnífico para ir hasta Varán, la buena compañía, el espacio inmejorable, seguro que algo de comer nos pondrá Claudio. En fin, estamos en tus manos. Pues de todo un poco, a ver, Adolfo, buenos días de nuevo. Pues sí, aquí estamos en el CIMA, en un centro multifuncional, como decíamos antes, en el que se desarrolla parte de la vida cultural, social del municipio. Y nos hemos rodeado, sobre todo de mujeres, para hacer un poco causa en esta semana en la que las mujeres toman el mando, como se puede decir vulgarmente. Bueno, pues vamos a comenzar. Además, nos ha recibido el pueblo esta mañana con el cielo cubierto, que ya es noticia, incluso algunas gotas que han caído. Y eso nos va a dar pie a hablar con nuestra primera invitada, que es Victoria Molina. Es de la Asociación Anónima de Varán, pero además es agricultora y una gran defensora de la mujer en el mundo rural. Victoria, buenos días. Muy buenos días. Sí, efectivamente, llevamos dos meses, o yo creo que quizá más, sin que caiga una gota. El agua ahora mismo, bueno, desde hace ya unos años, es un bien que nosotros buscamos, apreciamos y valoramos de una forma total, porque es imprescindible para sacar nuestras explotaciones adelante. Y, bueno, hoy hemos amanecido con el cielo cubierto, han caído unas gotas que es, vamos, que es nada, ni siquiera se han llegado a mojar los coches. Esperamos que, a ver si de aquí en adelante, pues llueve algo más. Parece ser que en el mes de abril, según tenemos nosotros noticias, va a ser un mes donde se va a llover más. Y, desde luego, es imprescindible si queremos sacar las cosechas adelante. Y con la cosecha, estoy diciendo, pues el trabajo de muchas personas que dependen de esa cosecha. O sea, no solamente los que cultivamos, sino las personas que van a esa explotación agrícola a trabajar, que también dependen de esa cosecha. Y, entre ellas, muchas mujeres que, con esto de la sequía, aún se agrava más su problemática particular. Efectivamente. Mayoritariamente son mujeres las que, ahora mismo, por ejemplo, en el tema del aclareo de la flor, pues tenemos, la mayoría son mujeres, 90% son mujeres que hacen ese trabajo. Y, entonces, pues si no tenemos ese agua, si no tenemos para cultivar esos árboles, pues esas mujeres se quedan sin trabajo. Con lo que eso supondría para ellas. Porque, encima de que tenemos las mujeres rurales, nuestro trabajo es muy temporal. Si, encima, esa temporalidad la eliminamos, pues supondría una perpetuación del empobrecimiento de la mujer en el medio rural, que es un problema también que tenemos. Principalmente, ¿cuáles son los problemas que tiene la mujer en el campo, Victoria? En el campo, bueno, pues en el campo… ¿Es cierto que hay tanta diferencia de salario con el hombre? Sí, vamos, el campo es un medio masculinizado. Es cierto que ahora, pues, nosotras estamos diciendo que estamos aquí, tenemos voz y tenemos voto. Las mujeres somos muchas, somos muchas. En el medio rural somos el 58% de la población. Y, por lo tanto, tenemos mucho que decir y, además, tenemos la capacidad de cambiar las cosas porque somos muchas, ¿no? Es cierto que las mujeres nos encontramos con… Las mujeres que trabajamos en el campo no solamente tenemos un techo de cristal, sino que tenemos un techo de hormigón sobre nosotras. Porque los hombres, por ejemplo, llegan a una explotación agrícola y quieren ser podadores, les enseñan a podar y son podadores. Y tienen esa categoría profesional. Las mujeres no es así. Las mujeres somos peón agrícola y eres peón agrícola desde que empiezas hasta que te retiras. Y si quieres ser podador o quieres ser conductor de tractor, tienes que demostrar mucho y muy bien que sabes hacer eso. Y eso es así hoy. En cuanto al tema del salario, pues, claro, cuando eres peón agrícola, tu sueldo, que es por hora, es mucho más bajo que si eres, por ejemplo, técnico. En técnico me refiero a podador o conductor de tractor, ¿no? Una de las cosas. Eso es cuanto a la historia, pero habría que hablar también de la propiedad. Porque mujeres propietarias de huertas, ¿eso qué? Bueno, ese es un tema también muy… Que nosotras, por ejemplo, este año pasado hemos estado reivindicando mucho, por ejemplo, la ley de cotitularidad, que es importantísimo para las mujeres rurales. Bueno, esa ley se aprobó en el año 2011, si no me equivoco, y es que nadie la conoce. Y es muy importante porque hay muchas mujeres que dicen ayudo en la explotación agrícola y no ayudas. Estás ocho o nueve horas en esa explotación agrícola, con lo cual es tu trabajo y luego aparte tienes el trabajo de la casa también, que se ha añadido, ¿no? Entonces, mujeres titulares de explotación agrícola, muy pocas. Puedo decir que el 70% de la tierra pertenece a hombres, son ellos los titulares, y el resto, pues, son las mujeres. Yo, en mi caso, por ejemplo, sí que soy titular de mi tierra, al 50%, soy cotitular, pero no es lo habitual. O sea, lo habitual es que siempre sean los hombres los que sean los titulares de las tierras y las mujeres las que decimos ayudamos y que tenemos que cambiar ese chip y no ayudamos. Ese es mi trabajo. Cuando decimos ayudamos, pues, no estamos dos de alta porque se supone que estamos ayudando en la seguridad social. Con lo cual, cuando te vas a retirar después de estar toda la vida trabajando en tu explotación agrícola, no tienes derecho a una pensión. Y, con lo cual, eso hace que dependas siempre de una persona, que, en este caso, tu marido, tu pareja, lo que sea, de sus ingresos y de su pensión. Que siempre seas codependiente de alguien. Y las mujeres necesitamos, como decía Virginia Ward, necesitamos dinero y una habitación propia. De la marilera. ¿Y qué parece? Claudio, ¿a quién me has traído? ¿Qué invitación está? Bueno, a lo mejor cabeza de lista de algún partido político. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias. 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 Gracias.